El Consejo de Seguridad 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 se han presentado por hechos de intolerancia y un 20% por motivos pasionales. Nosotros hemos venido en este Consejo de Seguridad marcando unas estrategias que seguramente se van a ver reflejadas en el trabajar de manera contundente el tráfico local de estupefacientes, que reiteramos nuevamente, es la modalidad de crimen que nos sigue afectando el tema de orden público y que nos elevan las estadísticas en el tema de homicidios. Señor Secretario, el tema de la Comuna 12, que se va a realizar esta prueba piloto, ¿qué horario se manejaría para esta restricción? Durante las 24 horas. La medida se va a aplicar a partir del lunes, que una vez el decreto ocupa con toda la trazabilidad de orden jurídico al interior de la Administración Municipal, pero que también nos permita a través de todos los medios de comunicación socializar la medida para que exista total conocimiento por parte de la comunidad de esos sectores que habitan esos barrios de la ciudad, pero también de las personas que de una u otra manera utilizan esas vías para su normal desplazamiento. Entonces, es durante las 24 horas del día, se ven intervenidas mejor los hombres que están en un rango de edad de los 16 a los 40 años de edad y reiteramos nuevamente, durante los primeros 15 días, de los 30 que dura la medida, va a ser de carácter pedagógico y los 15 restantes ya van a ser sancionatorios. Una vez se venza como tal la vigencia del decreto, entra en análisis por parte del Comité de Orden Público y del Consejo de Seguridad para saber si las bondades fueron las que está reclamando la ciudadanía de ese sector para impactar de manera muy positiva el tema de seguridad ciudadana.